...dicárselo muy inesencial porque nos ha llegado, nada más y nada más que desde Los Ángeles, California y la ciudad de Nueva York y esta rolita se va a ir dedicada muy inesencial para publicidades del Charmín, para el Rafa, por supuesto nada más y nada más allá hasta Los Ángeles, California. Vamos a bailar lo nuevo, nuevo, de mi compadre Gerardo Chique y su ritmo va acá. ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! El rey del sabor Y esa noche que lo grave, que lo grave Monchi se ve, y Jesús se ve, vamos agarrando para esa noche, Armando Morales. ¡Lo nuevo, nuevo! Gerardo Chique y su ritmo va acá. ¡Escúchalo como suena! ¡Para la combi mamalona! La famosa Mari, el salón. ¡Lo nuevo, nuevo! ¡Dado maldito, Che Vallá, la banda de MTP! El pequeño Torredo, el pequeño Choro, siempre y para siempre. ¡Con pie, con pie! ¡Che Vallá! ¡Que la cante perreo! ¡Que oye la deja mía, tambor! ¡El tambor más cerquita, cumbia! ¡Cumbia mía, mía! ¡Cumbia mía, mía! ¡Cumbia del amor! ¡La cumbia del amor! ¡Mi compadre famoso Juanito! ¡No nos desampanamos para M! ¡Ya nos acompaña! ¡Porque se oye el pintum de tu corazón! ¡Cuando canta, cuando va con tanto y cuando tiene! ¡Así con la voz de pinche perro! ¡La canidad 5 estreña se llama Armando Morales! ¡Bichamagos y niños cumbia récord! ¡La cumbia de la voz! ¡Organización L.A. ¡Bichamagos y niños cumbia récord! ¡La cumbia de la voz! ¡La cosa grisal, que es salir por los títulos! ¡Ese viene el descanso Denis! ¡Angelitos de los vidos! ¡Los reyes el discípulo siempre para siempre! ¡Puro Lleva! ¡Lleva ya! ¡Lleva ya! Pero mira como la goza, Mario Mendoza, dice como siempre el sonido de Yemayá, la hermosa Pero mira como la goza, Mario Mendoza, dice como magia, en Nueva York, publicidad de Yemayá Publicidad de ese charpite, vengan los amores, vengan los amores para el fin Chetaneo De los angelitos Yemayá, Minchamango, el famoso Martin de Androma Yemayera Dale con sabor, escúchalo Los amores para Minchamango Me felicito al niño cuantizado Ya nos acompaña esa noche Arco Morales La famosa piñata Esa famosa piñata Esa mami que mami Arco Morales Ya llegan los reinos del saludo Llegaron los chicos antes Cuando la risa sopla Ese ase que le chan Para cual el bombe Ese manco y el famoso Tade Al famoso Tadeo Siempre para siempre Y se Con los niños en el olvido Salida para La guacharaca La guacharaca Esa guacharaca para el monchi se ve Magia en Nueva York Y Jesús se ve Póngale sabor, póngale sabor Armando Morales Póngale sabor 5 por 4, 20 Más 2, 22 Armando Morales 7, 22 Díos Para mi chabón Continuando 3, 12 Para crisis Amor Para Siempre para siempre Llegaron Llegaron Así Bailamos los lobos Nuevos Mirando chiques Cuántale Eso Así Con la luz Bien pinche Perrona Adivinen Quién llegó Con las razas Adivinen Con las razas La sombra Del veron perro de Toluca Estamos más cerquita Llegaron los escuintes locos Tampillas fascinaciones La carramiento el Chimayá El club ahí la colpilla La cumbia de la voz Angelito Samurai La cumbia de la voz Agustino de Armando Morales Para el monchi se ve Anoche Porque es que voy Me viene el famoso El público El sol es como siempre Cuando está contente Cuando tiene río Como dice Chupan auténticos kids Para Clorodianis Para el cine Con la tropa Llegaron Ese barrio famoso Cachorro Insectos sin cerebro Insectos sin cerebro Continuamos Señoras y señores Cachorro Cachorro